Advertencia, este video no es mío, es de un canal llamado Dismotron, el video original estará debajo de la descripción de este video, simplemente lo que he hecho es una especie de remasterización de este video, así que por favor, solo apóyalo, es importante apoyar canales originales, solamente he hecho para entretener a la gente, así que por favor, disfrute el video. Bueno, Sexy, realmente es muy valioso para nosotros que estés en la empresa, tus pasatías van a ser sumamente sencillas, es muy muy valioso realmente que puedas formar parte del equipo, solo te tocará sacar copias y llevarle el café a Marco. Ah, ok, ¿quién es Marco? Marco es el director, y que él no toma café, así que el café va a ser algo simbólico, vayamos a... Ah, demonios, dejé las llaves de la oficina y me traje las llaves que no era, no hay nadie adentro, no puede ser, que inconveniente, de verdad, no sé que haremos, tendremos que regresarnos y perderás tus pasatías, o podemos ir por el callejón oscuro, que está detrás de la oficina y no te pasará nada. Vamos, es sumamente seguro, solo vas a sacar copias y esas cosas, vamos, vamos. Sí, sí, ahí está bien, está cerrado, vamos a entrar por la puerta trasera de la oficina, que parte le pasa el día, ¿no entiendes? Lo siento, es que la oficina me pone muy estresado, Marco a veces es muy exigente con el trabajo, ¿sabes? Exige, graben, graben, editen, edita videos y... pero ya, eso es todo. Oh, Carlos, ahí está un sacrificio. Más que aflomeado. Muy bien, empecemos. Ah, ¿sacrificio? Sí, trabajar en el CIME, sexting, siempre representa un sacrificio, pero eso es algo metafórico, no te preocupes, siempre es metafórico, excepto hoy, hoy es una noche especial. Ah, si quieres ya regresa otro día. No, ya estás aquí, Cindy, viajaste durante dos horas para llegar. Ah, pero no importa. No te preocupes, Marco es una excelente persona y trabajar con él en esta maravillosa oficina será espléndido, espléndido, realmente tenemos que empujar. ¡Oh, no, no! Perfecto, Carlos, manténla listo, manténla, ya casi estoy listo. Primero las especias traídas de Uganda. Sí, perfecto, todo perfecto. Ahora un poco de sangre de niña de Uganda. ¡Ah, está! Está bonito, que no se escape, Carlos, manténla allí, manténla allí. Sí, sí, aquí estamos, Marco. Llega, ahora solo falta lo más importante, lo que más le gusta a Uganda Nokia. De ahí está. Que suelten a las chicas Este ritual pagano Ha llegado a su fin No, no, no El ritual no puede interrumpirse Carlos ¿Qué? Me dijiste que ella era la indicada Que no tenía familia Y nadie que la protegiera Especialmente un negro con guitarra en buen porte Ella me dijo que era soltera Ayúdate por la culpa Específicamente te pedí a alguien con esas características Yo no lo conozco ¿No? Yo coloque una noción boomeran y ella se postuló ¿Se ve que te conoce muy bien? No me acuerdo ¿No? ¿No? ¿Cómo que no me conoces? Yo soy de todas y de ninguna ¿No te acuerdas de esa vez que estábamos en la boceta? Que te di al puesto Hace tres meses Y de ahí Eres mía Entonces hace tres meses me estás persiguiendo Perseguir no, suena como que acoso Es como enamoramiento Estamos en medio de todo el marano Estamos sacrificándola y estamos por invocar a Uganda Knuckles ¿Uganda Knuckles? Yo no sé en dónde está El Rey Supremo ¿De los Juegos de Atari? No No tiene caso Carlos Deshace de él Yo ni siquiera deberías estar aquí ¡Esguardia! Carlos por favor Encárgate al negro con la guitarra Yo voy tras él Yo voy a acabar contigo No, no, no Yo no peleo amigo Yo gano con el poder de la música ¿Qué? No puedo Dejarme bailar Yo la vi solo una vez Y va a ser para mí Una vaca de tripar La tripar le sacará ¡No por Dios! Y si la tapan ahora Yo la voy a agarrar Y me la voy a llevar Magia negra Magia negra muy poderosa Ana ¡No! ¡Amor! ¡No me la subestima más nunca Al poder de la música! ¡Chala! ¡Qué chala! No, 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 no ¿Cómo lo perseguiste tan rápido? La música es así, solo fluye en el bien. Mira, no sé qué crees que estás haciendo aquí, pero Uganda no puede ser. ¿Uganda qué? Uganda no puede. No lo tendré con mi música, ya verás. ¡No puedes! Si interrumpimos el ritmo a la hora nos matan a todos. Si te crees eso... Mira, escucha. ¡Ah! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! No sé, yo no juego de juegos ni nada de eso, ni nada para el estilo Ay, pero quisiera... ¿Puedes ir a ver? No Yo no voy ¿Tienes mi guitarra? No Mi guitarra Ay, 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 ay mis sueños No! Gracias por ver el video.